Se registró un aparatoso accidente sobre la avenida de los Insurgentes y la calle de Eligio, Ancona, donde se ven involucrados dos vehículos, un vehículo particular color gris y esta motocicleta de la policía auxiliar, donde lamentablemente uno de estos elementos ha resultado lesionado. Ya se encuentra a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja y será siendo trasladado hacia el hospital más cercano. Mientras tanto, hay una intensa movilización policíaca en toda esta zona. La circulación se ve muy afectada a través de la avenida de los Insurgentes para quienes continúan hacia la zona centro. Efecto Noticias, Juan Manuel Padilla.